Diccionario. Arroba diccionario. Central es un adjetivo que se refiere a algo que ocupa la posición más importante o el núcleo de un sistema, lugar o situación. Indica que un elemento es fundamental para el funcionamiento o la estructura de un conjunto más amplio. Por ejemplo, se puede hablar de una ubicación central en una ciudad, que se caracteriza por su fácil acceso y su relevancia comercial o social. En un contexto más abstracto, algo central puede referirse a ideas o temas clave que son esenciales para una discusión o argumento. En general, lo central es aquello que juega un papel crucial y que, por lo tanto, atrae atención y enfoque.